El Departamento del Policía de Esmantarena Medio, en cabeza del coronel Gustavo Adolfo Martínez, entregó detalles del resumen judicial de este miércoles 14 de octubre. Se trata de la captura de un joven de 20 años de edad que en momentos antes ingresa a un establecimiento comercial hurtando un computador a habitantes del barrio Colombia. Gracias al llamado de la comunidad al cuadrante del lugar, logró la recuperación del electrodoméstico. El cuadrante que elabora en el barrio Colombia, logra la recuperación de un computador portátil evaluado en 1.200.000 pesos que había sido hurtado momentos antes en una veterinaria de este sector. El hurto se había cometido mediante la utilización de arma blanca, donde fue hurtado a un usuario de este mismo establecimiento comercial. Gracias a la reacción inmediata de los cuadrantes, se logra la captura y judicialización de este sujeto. Por otro lado, en el barrio Galán se presenta un robo en el establecimiento comercial, en la cual un hombre de 24 años de edad hurta un dinero en efectivo con otros elementos. En la rápida reacción del cuadrante se logra la captura del sujeto y el traslado a las instalaciones del policía. Hacia las 9 y media de la mañana se presenta un hurto en un establecimiento comercial del barrio Galán, donde el propietario es puesto en estado de indefección por parte de los asaltantes. Gracias a voces de auxilio del propietario, la comunidad logra retener uno de ellos, siendo capturado inmediatamente por la Policía Nacional. Asimismo, se logra la inmovilización de una motocicleta. En este caso, hay un apoyo y una reacción inmediata por parte de la comunidad con la retención de uno de los autores intelectuales del hecho. Las dos personas fueron dejadas a las autoridades competentes, donde un juez de la República definirá su situación jurídica.